¡Suscríbete! Así que lo voy a dividir en tres partes. Este viene siendo lo que es la primera parte, que es los sin nominados. Y acá vamos a encontrar lo que son nueve tesoros, los nueve primeros. Y como ven, acá tenemos una moto. De a poquitito, encontrando todos los tesoros, acá encontramos el primero. ¡No! El primero. Son 50, son muchísimos. Acá encontramos el segundo. Y ahí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí dejamos la moto. Tercer tesoro. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ups! Se nos cerró la puerta, tenemos que hacerlo rápido. Ya llevamos tres tesoros, la idea es encontrar los nueve primeros. ¡Gracias! Con cuidado, sin caernos, ya que Lara no aguanta tanto la caída. El gancho. Ahí más o menos. ¡Rapido! Y cogemos esta primera cabeza. Cuarto tesoro. Botequín frutero. Recogido. Saltamos. Paredes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Se siente la pantera por ahí. Lista las pistolas. O el rifle de asalto. Elegimos armas. Fusil de asalto. Este pueblo. Ya llevamos cuatro tesoros y la idea es rajar a lo que es el... La pantea que nos salió ahí. Listo. Y seguimos avanzando. Quinto tesoro. El sexto tesoro. Acá está. El séptimo. Acá está. El séptimo. El séptimo. Elfánico. Elfánico. La pantea de la tierra. El cauda de la ruta. Elfánico. Elfa de la tierra. Elfánico. 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 tesoro el botellín frutero primero y ahora el octavo tesoro dejamos la moto acá y el noveno tesoro por último de acá de la primera parte del sur de méxico y terminamos lo que es la primera parte de los innominados prosiguiendo con lo que es la segunda parte el calendario maya solo tenía 360 días y los otros 5 eran los días innominados los mayas creían que cada año al llegar los días innominados se abrían las puertas del inframundo y eso sería muchachos nos vemos en la siguiente guía que viene siendo Zibalba nos vemos hasta la próxima chau chau